Y si el ejército colombiano y el gobierno colombiano todavía creen y tratan de divulgar que yo estoy aquí secuestrada, pues yo diría que vengan también, que vengan a rescatarme. Y nosotros lo recibimos acá, con acá, con Punto 50, con minas, con morteros, con de todo. Yo soy guerrillera de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Y que yo seguiré siendo guerrillera hasta vencer o hasta morir. Y que en eso no hay reversa. Y que es más, que me siento orgullosa de ser guerrillera. Que me siento orgullosa de trabajar aquí, al lado del pueblo colombiano y al lado de otros guerrilleros, trabajando diariamente por la toma del poder y por la revolución.